Clase 1, módulo 2. Subtipos y aspectos neurobiológicos de la psicopatía. En esta lección, conoceremos la relación entre la psicopatía y la neurobiología, tipos de asesinos, así como el comportamiento criminal. Muy buenas, ciudadanos del mundo. ¿Cómo se encuentran hoy? La idea es profundizar un poco, en esta tercera lección, sobre lo que corresponde a la psicopatía y su relación con la neurobiología, con los tipos de asesinos, con el comportamiento criminal en general. Vamos a trabajar un poco hoy, y me gustaría empezar con un caso muy famoso, muy interesante, que siempre que se estudia un poco los componentes neurobiológicos de la psicopatía aparece. Es el caso de Phineas Gage. Era un obrero norteamericano que trabajaba en las vías del ferrocarril, y este obrero trabajaba con una barra de metal y su trabajo era explotar un poco las rocas que estorbaban el paso de los trenes, de los ferrocarriles. Y en una de esas tuvo un accidente muy grave, que fue que montando la barra de hierro, hubo una explosión que le generó que la barra le atravesara nada más y nada menos que el lóbulo frontal. Imagínense ustedes eso, el lóbulo frontal. Pensaron sus compañeros que iba a morir seguramente, pero Phineas sobrevivió. Increíblemente no solo sobrevive un accidente con una barra atravesada en el cerebro, sino que parece de película esto, ¿no? Pero no solamente él sobrevive, sino que su cerebro logra regenerarse durante... Le tomó unas 10 semanas la regeneración, bueno, y él empieza otra vez a trabajar, empieza a tratar de tener una vida normal, pero Phineas ya no era el mismo. Entonces su personalidad había cambiado mucho, y de ser una persona muy tranquila, muy cumplida con las normas, agradable, afectuosa, ¿no? Un poco lo normal se muestra luego del accidente como una persona difícil, agresiva, docéntrica, poco cumplidora de las normas. Características que uno un poco cuando entiende lo que es la conducta antisocial, cuando entiende lo que es la psicopatía, se relacionan más un poco con estas versiones, ¿no? Entonces, obviamente, cuando queremos entender un poco, nos damos cuenta de que... Y eso se dieron cuenta a través del caso de Gage y con estudios, de que hay una relación muy interesante entre los aspectos neurobiológicos, entre lo que es el cerebro como tal, y la psicopatía. Y en general, no solo con la psicopatía, sino con el comportamiento violento, para entender mejor el comportamiento violento. Entonces, bueno, entre los aspectos y las bases neuronales, los aspectos fundamentales a nivel neuronal, que hay que tener en cuenta, pues, es todo lo que tiene que ver con el sistema límbico y también, lógicamente, con el lóbulo frontal, que es el que estábamos mirando en el caso de Gage. ¿Qué aspectos neurobiológicos son interesantes? Pues tenemos la ínsula anterior, el corte cingulado, el área motora. Estos son temas, pues, el tronco encefálico. Son temas muy médicos que también yo sé que hay muchos, pues... Pero tal vez lo interesante aquí, para mí, lo fundamental es el tema de lo que pasa con la amígdala. La amígdala está dentro del sistema límbico, es un, digamos, un órgano que, cuando se atrofia, ese está muy relacionado con lo que son las emociones y el control de decisiones. Cuando la amígdala se atrofia, digamos que hay una relación muy directa entre ambos elementos, ¿no? Los problemas emocionales que puede estar teniendo y la atrofia amígdala. Entre más severa, se esperaría que entre más altos los niveles de psicopatía, pues, obviamente, se esperaría que hubiera también un correlato neurobiológico más grande, ¿no? Que la atrofia amígdala fuera mayor. Bueno, a raíz de estos estudios, hemos podido notar que tal vez, aunque GER nos menciona muchas características, las principales podrían ser la falta de remordimiento, la falta de empatía, la poca preocupación del sujeto con su realización personal y sus objetivos y su destino, y las dificultades a nivel afectivo. Entonces, eso es como lo principal que también está un poco respaldado por las neurociencias. Por otro lado, Ronald Blackburn, que es un autor también muy importante, a mí me gusta, quiero que no se queden solo con la idea de GER, como si fuera el único que nos hubiera planteado lo que es la psicopatía a nivel de características, porque no solo GER ha hablado de la psicopatía, hay muchos autores que lo han mencionado, entre esos, por ejemplo, está Schneider, desde la perspectiva más existencial, humanista, está, por ejemplo, Blackburn, que es un poco, diría, más cognitivo, y son autores que han trabajado un poco lo que son las características del psicópata. La perspectiva de Blackburn fundamentalmente nos habla de cuatro subtipos, por ejemplo, el psicópata primario, que corresponde a personas impulsivas, agresivas, hostiles y extrovertidas, el psicópata secundario, que al igual que el primario, es impulsivo, agresivo y hostil, la diferencia es que el secundario tiende a ser más introvertido y su autoestima es más baja. El otro es el tipo controlado, que la misma palabra lo indica, la característica principal es la necesidad de control, es muy defensivo, su autoestima es alta y tiende a ser poco ansioso, porque requiere controlar lo que está alrededor. A mi modo de ver, es una estructura más colindante con lo obsesivo. Por último, tendríamos el inhibido, que lo que lo caracteriza es el retraimiento y la timidez, personas muy alejadas a nivel social, su ansiedad puede ser un poco más alta y su autoestima es baja. Son como cuatro espectros donde se podrían ver constructos psicopáticos de acuerdo a uno de los más grandes investigadores importantes, digamos, en la psicopatía, que es Ronald Blackburn. No digamos de la psicopatía, del comportamiento criminal en términos generales. Muy bien. Por otro lado, las características de los tipos de criminales y la psicopatía también son muy interesantes de conocer. Tenemos los asesinos a sueldo, tenemos los asesinos seriales y tenemos los asesinos en masa. Son tipos de criminales. Para mí es muy interesante apreciar la relación que puede existir con la psicopatía. De acuerdo a lo que hemos entendido, la relación más directa está con los asesinos seriales como tales. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver en los famosos Ted Bundy, Manson, cantidades de asesinos seriales, notan cómo, por ejemplo, lo que los caracteriza es que cometen varios asesinatos en diferentes momentos de tiempo, a diferencia de los de masa, que lo cometen en un mismo momento. En los seriales, la conexión con la psicopatía es mucho más grande. En los de masa, ya no es tan grande, es más cerrada. De hecho, muchas veces los asesinos en masa lo cometen es más bien por una construcción psicótica, algo que les dispara un delirio y terminan matando. Y los asueldos, pueden haber en algunos casos psicopatía, pero no todos. En otros pueden ser las construcciones sociales lo que es más característico, lo que es más relevante. Bueno, dejando este abrebocas, profundizamos muy bien la próxima clase y seguimos en esto que es apasionante. Muchas gracias por su atención. Ciudadanos del Mundo, nos vemos en la próxima clase. ¿Qué aprendimos en esta lección? Caso Phineas Gage y su cambio de personalidad después del accidente. Empatía y la insensibilidad, bases neuronales relacionadas. La culpa y empatía, inhibidores del comportamiento antisocial. Cuatro subtipos de psicopatía, según Ronald Blackburn. Tipos de criminales y sus relaciones con la psicopatía.